¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Macri? El trimestre del año estaba estable y un sector que a lo largo de todo el proceso ha tenido una situación más compleja que es el textil, de todas formas un 2017 mejor que el 2016. Cuando mirás el primer cuatrimestre de este año, hasta los datos de abril eran muy parecidos a los del 2017. De hecho, la economía, el primer trimestre, lo acaba de publicar hace muy poquito el INDEC, creció 3,5%. Ahora, todo eso que en ese momento parecía mediocre, que bueno, cuándo arranca y qué sé yo, esos números los vamos a empezar a extrañar, más temprano que tarde. Es cierto, pero digo, si ese primer cuatrimestre andaba bien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí para ese cambio tan brusco? Sí, ahí te diría, tuviste un tema central que es una sequía espantosa de las peores de las últimas décadas en la Argentina. Fenómeno que ya le pasó a Cristina en el 2009, donde la cosecha cae más o menos lo mismo que este año, 35%. Además, ese año le baja el precio de las hojas a la mitad como consecuencia de la crisis financiera global. O sea, el 2009 fue un año muy malo para la economía de la Argentina, se le juntaron como las siete plagas de Egipto. Faltaba la gripe A también. Veníamos de lo del campo. Veníamos de lo del campo del 2008, fue un año muy difícil. Bueno, este año el gobierno se le mezcla una sequía de un orden similar, que le cuesta más o menos 8 mil millones de dólares a la economía, junto con una situación de las políticas de Estados Unidos y las fragilidades que tenía la exposición de la Argentina a eso. Todo eso junto, en la vida cotidiana, ¿qué ve la gente? La gente lo que ve es que el dólar pasó de 17 o 18 o 20 a 25 primero, y ese fue como el gran shock, y luego termina en 28. Eso es lo que le impacta en su registro de cómo va la cosa. Y en algún punto yo veo que hay dos precios que los argentinos los ponen siempre muy nerviosos. El del dólar y el del asado. Cuando esos precios se mueven mucho, la sociedad se mueve. El asado estaba más o menos bien, el del dólar obviamente puso a todo el mundo muy, por lo menos, en alerta.